Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Neite, soy el Tío Neite 2.0, gente, saludito a todas las personas que van a ver este video, recuerda que estamos traiendo una noticia fresquita para que usted pueda estar informado. Tremendo y duro mensaje que manda el diputado Cristian Guevara a todos los diputados de la fracción de nuevas ideas y a los diputados de las otras bancadas, como lo es Arena, FMLN y los de nuestro tiempo y vamos, o sea, solo uno y uno, porque solo uno y uno tienen, así de claro y sencillo. Bueno, el diputado dice que van a revisar parentesco porque todo el que sea familiar, mochado camarada, no tiene que haber nadie, ya lo dijo el diputado, no vamos a estar permitiendo que se vuelva a ocurrir el error o lo que ha pasado con el diputado Eric, porque recuerde que logró meter a un familiar a la asamblea y pues, ¿a quién le cae? A el diputado Cristian Guevara. Ustedes por lo tanto tienen que cuidar que no vaya a haber otro familiar, es mejor darle moche, aunque no tuvo que haber pasado camarada, la verdad, no tuvieron por qué haber contratado familiares de diputados cercanos. Bueno, no se puede, como no se puede, no se puede camarada. Póngale ahí, yo apoyo al diputado Cristian Guevara en la medida que está tomando y por favor, regáleme el like, me están dejando sin like. Le va a caer, lo voy a mandar para Nicaragua como el chino, regáleme ese like, gente. Veamos. Bueno, nosotros como fracción, como nuevas ideas, ya se ha girado la instrucción a todos los empleados que corresponden a nuestra fracción a que presenten en los plazos establecidos por el presidente de la asamblea sus respectivas solvencias. Ya se había hecho para entrar a trabajar a la fracción, ya se había hecho, pero en dado caso las nuevas investigaciones que están teniendo las autoridades se les ha pedido y nosotros como fracción lo vamos a hacer en tiempo. Y la persona que no los presenten en el plazo establecido les anuncio que van a ser despedidas inmediatamente. Entonces estamos esperando que se cumpla el plazo y vamos a revisar quiénes en la planilla no han hecho este requisito y se va a proceder de manera tajante con ello. La ley se aplica sin excepciones. Así es, bueno, el régimen de excepciones está funcionando. Es decir, antes en una administración anterior se hubiera tapado un caso de estos. Pero yo les aclaro un programa matutino de que muy probablemente en las investigaciones que está realizando, porque esta persona sí tenía antecedentes policiales y penales, pero en las investigaciones que están realizando las autoridades, que se han incautado una gran cantidad de celulares, que se ha detenido a una gran cantidad de pandilleros, pudo haber pruebas nuevas en las que se terminó inculpando a esta persona. Se abrió una investigación y por lo tanto, digamos, comparto la decisión del presidente de la asamblea de pedirle nuevamente las solvencias a todo el personal de la asamblea. El objetivo es que empiece a ser una asamblea más transparente. Bueno, con que lo hemos hecho en la bancada. Con que lo hemos hecho en la bancada. También recordaba que es el tercer diputado desaforado de nuevas ideas. Dos que ya están en proceso final de condena y este que, digamos, este último caso que empieza a enfrentar la justicia y nosotros dejamos que las autoridades trabajen, aparte de un cuarto diputado desaforado que fue el caso de Norma Quijano. Yo estuve en la comisión, así que nosotros, digamos, no somos los mismos de siempre. No vamos a encubrir a nadie y la mejor muestra es que a cualquier nivel, incluyendo el de un diputado, no hemos encubierto a nadie. ¿El diputado se estaría considerando pedirle esos papeles cada cierto tiempo? Bueno, es decisión del presidente de la asamblea y de la junta directiva hacerlo, pero yo lo veo sano. Yo no tengo ningún problema y creo que también deberían tomar ejemplo otras instituciones del Estado de que, digamos... En pocas palabras, este vendría siendo como un tipo cateo que le va a caer a la asamblea, gente, así. Vendría siendo como un cateo, pues. Así como cuando lleguen a buscar a los delincuentes, ahí va a ser un cateo que le va a caer a la asamblea para sacar a todos los delincuentes que están infiltrados ahí. Cateo con patada al pecho. ¡Qué buen cateo, papá! Ejerzan controles más férreos debido a la nueva situación del país. ¿Podrían haber otros filtros? Bueno, yo también ahora anuncié que se van a revisar, digamos, parentescos para que no haya, digamos... Se les ha hecho hincapié a todos los diputados de la bancada que no se pueden tener familiares contratados, pero también se va a establecer un mecanismo para determinar si hay algún parentesco y tomar las acciones de inmediato. En otro tema también, el Tribunal Supremo Electoral no dio lugar a la decisión de un grupo de abogados que intentaban bloquear la candidatura del presidente Bukele. Bueno, miren, en este caso yo le quiero preguntar a toda esta gente que anda poniendo recursos, que todavía anda vendiendo cortinas de humo afuera diciendo que la reelección es ilegal. ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Cuál es el miedo a que los salvadoreños decidan? Porque eso es miedo. Yo hasta vi un titular en el diario de hoy, si no me equivoco, en la prensa gráfica que decía la electodictadura y no es la decisión de los salvadoreños. O sea, no hay una dictadura electa, es la decisión de los salvadoreños. Claro, ellos antes, los candidatos y los presidentes surgían de las gremiales, surgían de las mesas más altas de empresarios, surgían en los tanques de pensamiento, de ahí surgían los candidatos. Los salvadoreños íbamos a votación, pero no teníamos capacidad de decidir, ya por ellos habían decidido otras personas. Ahora los salvadoreños van a decidir simplemente entre que continúe el presidente Nayib Bukele o tienen otras opciones, como decía, como Don Beto de Arena, como el Chino Flores del FMLN, o como una mezcla entre un violador de derechos humanos y una defensora de derechos humanos que presenta nuestro tiempo. Los salvadoreños pueden ser libres de escoger lo que ellos quieran. Nayib Bukele lo que va a hacer es candidato, va a ser decisión de los salvadoreños, si es presidente o no. Pero la sala del 2013 también habilitó a Sánchez Serén para una reelección y no nadie dijo nada. Sí, es decir, es que legalmente ya es una toma de, digamos, una resolución de la sala en el 2015 también. Hay otra resolución de la sala, de la actual sala, y también ahora del Tribunal Supremo Electoral, que es el máximo aplicador. Entonces ya no hay ninguna, digamos, ninguna instancia legal que diga que no es procedente la elección del presidente o la participación del presidente. Y como repito, está en manos de los salvadoreños. Ellos son los que tienen la capacidad de decidir. Si continúa esta gestión, puede decirle ya no. Gracias, compañero. Bueno, como vieron ahí las declaraciones de don Cristian Guevara, el diputado Cristian Guevara, pues se va a topar al cerco a todo el que tenga, como se llama, familiares, y va a ser despedido el que no la mande. Ahí digo claramente, todo el que no la mande va a ser despedido. O sea, este es cateo con todo, camarada. Le cayó cateo a la asamblea y eso es bueno. Le va a caer cateo y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si se deshacen de los criminales, se deshacen de los que están aprovechándose de tener un puesto en la asamblea para evadir la justicia. No, camarada. Y así también se va a quitar el nepotismo porque se va a quitar a las personas que están ahí. ¿Y por qué le digo esto? Escuche, y aquí tiene razón esta mujer. ¿Quién es la vecir Ríos? Aquí tiene razón, porque la mujer pide de que por qué los familiares del diputado Eric no están presos como lo está Eric y como lo está el Alejandro y la suplente. Y la verdad, mira, aquí le doy la razón a la maitra. Ellos tendrían por qué estar presos porque si no se va a ver como que es como que es justicia selectiva. La verdad, aquí la señora dice lo que es, la verdad. Escuche, y por favor, realémela y dele compartir que le cayó cateo a la asamblea. La verdad es que continúa justicia selectiva basado en que a los señores estos que estuvieron haciendo señas durante una plenaria y tienen la foto. Ajá, todavía no les han hecho nada. Bueno, yo ya, fíjate que vivía, no sé por qué. Tenían ya detenida a la diputada suplente. No sé si a estos los tendrán al lado. Habrá que ver, habrá que ver, porque aquí hay cualquier cantidad de casos de que suben en TikTok, suben en Facebook, suben en cualquier otra red y haciendo la misma seña y en menos de 24 horas está la policía afuera, el famoso tres doritos después, la eficiencia de la policía. Y como es hostrés, no. Sí, solo que hay una diferencia. Los que salen en TikTok haciendo las señas, restando. Aquí está, y hasta el presidente nos trae, esto lo hemos visto. Aquí estamos, y vení, tiquen, aquí te esperamos. Esa es una gran diferencia. A que alguien salga haciendo la seña así, vean. Pero esa es la gran diferencia. Ahora yo de señas, ya no sé, pero es una cosa. Aquí hubo un tiempo que se puso de moda eso. Y mejor que ni de paz. No sé, porque al revés, me ha pasado lo que me pasó en Brasil. Una vez que yo no voy a los estadios, voy a los estadios, y un baboso en portugués estaba en el Santos. Y yo vi al brasileño que estaba haciendo encima, y yo decía lo mismo. Y me estaban en portugués. Al rato me querían pegar todos ahí. Es que estaba hablando con el otro equipo. Estaba yo gritando por lo que yo nunca iba al estadio, no sabía eso. Entonces, esa experiencia la tengo, porque es que yo... Pero lo que sí sé es de que los están investigando. No crean que así no pasa, que los pueden agarrar por la seña, porque entonces... Pero sí, los están investigando. A nosotros no nos investigan, los van a traer porque sale retando a las autoridades. Sí, es que... Creo que hay algo de razón en lo que decís, porque también platicaba en el programa por la mañana, y me decían, es que miren, están las señas. Están las señas. Y obviamente, claro, podemos entender que sean señas alusivas a estos grupos. Bueno, ahora vamos a ver la conexión de estas personas con los pandilleros. Bueno, acaban de agarrar a otro empleado, ¿no? Sí, de la asamblea. La chucha secca. Que hacía más de dos semanas para atrás había subido, que iba a Tim Territorio, con un diputado de nuevas ideas. Es decir, bien, yo recojo las palabras de una dirigente sindical que fue despedida de la asamblea legislativa, y para eso despidieron a los sindicalistas para contratar pandilleros. Buena pregunta. La señora que hoy ha fundado una organización. ¿El Socorro Juris? Sí. Entonces, creo que es importante cuestionar, de verdad, el origen de estas personas y proceder a las capturas como se ha hecho en otros lugares. Porque yo lo único que pido es a mismo, mismo delito, mismo trato. No puede ser que porque seas empleado público o seas protegido de un diputado, no te pongan las heladas como se las ponen a los demás. Esa es la idea, ¿no? La idea es cambiar todo. Pero a Chucha Seca no le valió la foto que tenía ahí. Ah, no, es que como esa estaba fichada fueron a trabajo en casa porque eso es lo que yo leí que en Alta Vista lo fueron a recoger. Pero aparentemente sí tenía una conexión con grupos. Totalmente, así dicen. Y puede ser que hay otros por ahí que poco a poco los están investigando y los van a ir limpiando. Fíjense, vamos a ver el tuit del presidente de la República cuando se hace ya público la captura de la diputada suplente y, por supuesto, el desafuero del diputado Erick García. lo capturan carreteras a Zacatecluca. Yo pienso que ya se iba buscando el oriente de la salida del oriente del país. Para Honduras. Y por ahí, por ahí. La guerra contra la corrupción fue anunciada este 1 de junio y ya está dando resultados claros. Las líneas de investigación son muchas y complejas. Sería contraproducente dar demasiada información al inicio por razones obvias. Esta lucha no se terminará en un mes ni en un año, pero se logrará paso a paso. Se le pide a la población paciencia y confianza. Después de haber convertido el país más peligroso del mundo y el más seguro del continente, creo que nos hemos ganado las credenciales para pedir esas dos cosas, paciencia y confianza. Los resultados se están viendo. Dios bendiga a nuestro país. Habrá que ver cómo logran hacer todo el resto de investigaciones y quiénes son los que salen involucrados. Yo todavía estoy esperando, no sé si don Remberto, las dos comisiones que montó la Asamblea Legislativa, el tema de sobresueldos y el tema de paso de dinero a ONG. Esas dos comisiones no parieron nada más que el show de estar llevando funcionarios ahí. No hay un protocolo de cómo vas a hacer con las colas presupuestarias. No hay una oficina donde vas a entregar los proyectos para poder ser beneficiario de esas colas. No hay una manera de de verdad garantizar que llámese sobresueldo, llámese sobre, llámese a don Oren. Existe alguna manera en la cual no se entregue dinero adicional a funcionarios. Entonces, si no tenemos esas herramientas que las tiene que dar la Asamblea, ¿cómo? Las van a hacer. Es que las van a hacer. Mira, debe saber lo que hay que entender también. Es que el presidente tiene cuatro años, pero dos años pasó peleándose ahí defendiendo como gato para arriba para que no. La Asamblea acordémonos, la Corte Suprema, todo el mundo encima de él y los enemigos políticos y la opinión internacional en contra. En fin, dos años. Y después la pandemia, ¿verdad? y después enfrentar la inflación mundial, la escasez, la falta de apoyo internacional porque andaban este montón de gente de la oposición vendiendo la idea de que aquí había una dictadura, que no sé qué, que no es cual. Entonces, todas esas cosas han afectado al país para que todo eso que tú dices se va a hacer. Pero un año es imposible hacer todo eso, pero eso se va a hacer. A fuerza tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, los procesos, cuando se inicia un proceso y no se cumple precisamente con el debido proceso precisamente de lo que tú dices, que son partes administrativas, entonces fracasa. Pero eso no va a pasar aquí porque se están tomando las consecuencias, las ideas. Lo que sucede es que la mala imagen que se pueda querer dar a las nuevas ideas o al presidente o a quien sea del actual gobierno es por la razón de que hubo un ingreso masivo. Imagínate 200, hacer en tres días 200 mil firmas para hacer un partido nunca he visto en la historia. Ahí hay una gran descola, esto es de todo. Y ahí hay de todo. ¿Dónde están los filtros? Los filtros son los que van a empezar a mandar. Si no hay buenos filtros, entonces ahí está el problema. Pero yo creo que sí van a haber buenos filtros. Ahora, la parte humana es de que cuando tú conoces a alguien y mantienes una relación y que no sabes si es marero o no es marero, genera alguna simpatía. Pero uno hay que, oye, hay que andarle viendo, hay que andar investigando a cualquiera. Hoy cuando alguien quiere ser el chero mío, yo desde lejito porque no sé quién diablos es. No se puede andar tomando una foto con cualquiera. No, con cualquiera no. Ni conciputa. Por eso, pero imagínate y los políticos cómo hacen si se les acercan para tomarse fotos. Y ya después las usan para decir vaya a ver. Eso tiene, vaya a ver. en la foto puede ser que tenga explicación porque ya lo tengas contratado como tu asistente en la asamblea, ahí me van a disculpar. Sí. Ahí, ahí, perdón. Y más, es tu primo. en el caso de Chucha Seca, yo no sé porque el cargo que tenía era de motorista. Motorista. Chucha Seca. y con zapatitos hasta de charol el fulano, ahí viene usted a ver. Bueno, la verdad que tienen razón, pues los los primos de Eric tienen que caer, tienen que presentarlo lo más rápido posible. Por otro lado, en Perú hacen una parodia de Nayib Bukele que a mucha gente le ha gustado y le ponen Nanín Bukele. Le da tremenda lección de cómo gobernar y combatir el crimen a su homóloga, Tina Volarte, o sea que hacen la parodia de Nayib Bukele que sería Nanín Bukele y la presidente de Perú, la cual supuestamente no está haciendo nada por Perú, pero lo ponen una parodia. Se la voy a poner este pedazo porque esto es lo que habían subido. Vea. ¿Cómo puede ser posible este suceso lo que está pasando en el Perú en Ecuador? La delincuencia ha tomado esos países. ¿Qué está pasando por allá? Dina, dime, por favor, ¿qué está pasando en el Perú en tu país? ¿Qué les cuesta poner mano dura a los delincuentes? Pero qué pesado es este hombre. Se le han subido los humos porque todos hablan de él. ¿Por qué no te dedicas a hacer las cosas en tu país? No te soporto, harta me tienes. Yo solo me pregunto qué es lo que está pasando en el Perú en Ecuador. No se dan cuenta que la delincuencia está destrozando esos países. Los pueblos están sangrando, señora. Pero este hombre está loco. En el Perú todo está tranquilo. En el Perú no pasa nada. Todo está tranquilo. En paz. Es más, la gente cada día me quiere más. Por donde voy me gritan ven, ven, ven. Lo que pasa es que ustedes son fegoretes. Como todos dicen que quieren ser como el Bukele, no como si tú fuera un salvador, el Mesías. Por favor, obéquete, no se vote. Señora, yo no quiero que nadie sea como yo porque mi país tiene leyes distintas a las de otros países. Además, tienen que tener sus propios personajes. Yo no quiero que nadie me copie, sean pobres originales. Señor Bukele, una pregunta a usted. ¿Puede dormir tranquilo? ¿No tiene pesadillas? Sí, yo duermo tranquilo. ¿Por qué? Es que usted trata tan mal a los delincuentes que debería tener cargo de conciencia. ¿Cómo es posible que los traten hacia las cárceles? Pero qué indumano es usted. Pero todo se paga en esta vida. El karma le va a llegar. Sí, señora, todo se paga en esta vida. Tiene razón. Se pagan las lágrimas de los familiares de los muertos. Esos muertos asesinados que hasta ahora no encuentran justicia. Han pasado ocho meses y no se conoce la verdad hasta ahora. Por último, señora, ¿qué quiere usted? Que yo les ponga alfomba roja a los delincuentes para que hagan lo que quieran, así como lo hacen en su país. Señora Dina, ¿usted es presidenta de los peruanos o de los delincuentes? ¿No se da cuenta usted de los ríos de sangre que corren en su país? ¿Qué le pasa? Reacciones, señora. Que el Congreso declare la pena de muerte. Sálgase de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, esa corte que más defiende a los victimarios que a las víctimas. Pena más dura, drástica, severa. ¿Sabe usted cuántos años se le ha dado en mi país al cabecilla de los Maras? 650 años y dos años más para que escarmiente. Ella jamás saldrá de la cárcel. Saldrá pero con las patas para adelante. ¡Qué malo es usted! ¿Cómo le va a dar 650 años de presión? Voy a mandar a mis jueces, a mis fiscales y todos mis abogados caviares para que defiendan a ese pobre hombre. Mande a sus jueces, fiscales y abogados y los meto preso por mil años o los fusilo a cada uno. ¿Cómo es posible que usted en su país oiga, deje libre a la tal Wanda o al violador de esa niña de 11 años? Ya se habrán escapado seguramente. Señora Dina, ¿dónde están sus sentimientos? Los cómplices del maldito Chris también han sido liberados. ¿Acaso usted no se entera por las noticias de lo que pasa en su país o no se ha enterado que usted es la presidenta? Señor Bukele, yo no veo las noticias en mi país todo de desgracia. No quiero estresar, me deprime. ¿Y cómo quiere usted que me salga de la Corte Interamericana de los Derechos Inhumanos? Después, ¿quién nos va a ordenar indemnizar los terroristas? A los delincuentes. En este país, en mi país, los delincuentes tienen todo el apoyo. Ellos no son delincuentes, son presuntos niños traviesos, paromellas. Y en las cárceles de mi país, los tratamos como se los debe tratar, con la plata de todos los peruanos. Les damos alimentación, abrigo y abogados pagados con el dinero de todos los huevos, digo, de todos los peruanos. Porque los peruanos son buena gente, miren. Ellos están más preocupados en lo que pasa en la casa de Magali y también en el beso del Nicola con el Traca, que es lo que hace mi gobierno. Y eso me conviene. Se ven muchas imágenes últimamente. Eso es lo malo, que en su país al parecer lo malo ya se apodere de todo. Tanto así que ya nada llama la atención. Se ha normalizado la violencia criminal. ¿Cómo es posible que tenga cárceles donde los presos no tienen ni frazadas? Coño. Donde no les dan de comer una sola vez nomás al día. Pero qué malo es usted, señor Bukele. Porque los trata así y todos tienen derecho a una segunda oportunidad. Pobres maras. Señora Dina, ¿qué oportunidad puede tener un hombre que asesina, mata, viola a niños? ¿Qué oportunidad puede tener un político corrupto que le roba a su país sabiendo que hay peruanos que no tienen dinero pero ni para comer? Exagerado. ¿No sabe qué? Quizás tenga usted razón. Ellos merecen una oportunidad. Ya vio, en el fondo usted no es tan malo, tan cruel. Logré tocar su corazón de hierro, su corazón de piedra. Esas personas tienen una sola oportunidad y esa oportunidad es fusilarlo. ¿Te acuerdas? Porque eso jamás cambiarán. Pena de muerte, si Dios los perdona, es cosa de él. Mi trabajo es enviárselos. ¿Sabe qué? No perderé mi tiempo hablando con un violador de derechos humanos de los criminales como usted. Usted debería estar preso tras las rejas. delincuentes del mundo. Aquí está su dina y su mancha para defenderlos. Venga, Camila, gracias. Señora Dina, señora Dina, las noticias hablan de más de 40 muertos en todo el Perú a manos de los delincuentes. Señora Dina, ¿qué hacemos? Por favor, anoten. En este momento le ordeno que vigile por los derechos humanos de los delincuentes y sus familiares. Está bien. Que les dé todo lo que necesiten. Buen trato. Buen trato. Abogados. Y un fiscal para que lo suelten para que pueda muy rápido del país. Si así me critican, yo qué velo por los peruanos. Qué malo. Pero cuesta poner un poco de orden en casa. ¿Por qué no manda al carajo a todas las ONG y organismos que definen a los delincuentes, señora? Fuera de acá. Vámonos, asistencia. Vámonos, pasamos la pelota de la vida a las cartas de la vida. ¿Cómo puede ser posible este... Bueno, como vieron ahí, habían hecho la parodia de Nayib Bukele con la señora presidenta no le veo tanto el chiste, pero igual también dejo un mensaje ahí de que presidentes que mejor prefieren darle mejor derecho a los delincuentes y no a las personas asesinadas por ellos. O sea, para los familiares de las personas asesinadas por los delincuentes. Está bien, está bien el mensaje que deja, pues, en modo de parodia, pero le dice la verdad a sus gobernantes en Perú. Está bien, está bien, no hay problema. Recuerda que también tenemos nuestro sponsor los señores de JPSoccerPlanet.com 832-498-7166 el número a marcar y ellos te van a llevar tu uniforme hasta la puerta de tu casa. Mandan para todo Centroamérica, para todo Estados Unidos y para todo México. Comunícate con ellos y ten el uniforme de tu equipo favorito o uniforme personalizado. Llegamos al final del video. No se ganan de pedirte que dejes tu like y agradecerte que dejes tu comentario como dijo el gringo o sea, un saludo mi amigo. Bye, bye, bye.